Música Holy shit No nos esperaba aquí tan pronto Pero bueno Cada vez este canal se va a amasar a mí Yo lo sigo diciendo Cada vez se va a amasar a mí Bueno, como iba diciendo Sinceramente no tenía pensado grabar Son las 8.55 de la noche De reloj Pero bueno, aquí estamos ¿Y para qué hemos venido hoy? Pues para criticar contenido Ya extrañaba muchísimo yo esta sección La verdad No sé si me están escuchando bien Ya extrañaba muchísimo yo esta sección Por si no me escucharon Extrañaba muchísimo esta sección de Esta sección de Criticar videos que están en la plataforma de YouTube Algoritmo completamente libre Para No sé, reírnos un rato Y llegué a la conclusión de que Sí, hay mucho contenido mierda Pero ¿Por qué existe este tipo de contenido? Quiero decir O sea Tengo uno abierto ahora mismo Se llama Sans vs SCP-096 Que básicamente es Este Sans saben quién es Este personajito aquí todo culero Sí, ese Y este Un SCP Que es Forma parte de un mundo Medio raro Weón Chetumare Medio raro Medio raro de todo lo que es Las Leyendas Urbanas Podría ser Cosas místicas Weas bastante raras Para ser completamente exactos Y pues vamos a verlo Ya tengo Audífonos nuevos En verano Estos son más viejos que Tu mamá Y eso Vamos a verlo Aquí en vivo y en directo Ahora Es Gary Smoth Esto es Gary Smoth Esto es lo que no entiendo Ese tipo de cosas No entiendo ¿Por qué existen? Es que no entiendo Eres tú Jugando contra un NPC Con un mod Y de alguna manera Eso tiene que ser interesante Vamos a adelantar un poco Hasta acá Vamos a ver Un poquito más de la mitad Parece que ninguno de los dos Se ha matado en Cuatro minutos de pelea Es que encima el grito Escuchen Es incómodo Es incómodo De escuchar O sea no da miedo Pero es bastante incómodo De escuchar Megalobani acaba de acabar Por tercera vez Y aún siguen aquí Los gritillos esos Sigue disparando ¿Qué pasó? Aquí sí que no sé Cómo explicar ¿Qué fue eso? ¿Qué clase de basura fue eso? Ni siquiera Era una animación Era tú jugando El Gary's Mod What the fuck Es que No entiendo La razón de ser De este tipo de cosas Y tiene un millón De visualizaciones 12 mil likes Nunca O sea No mames 1400 dislikes 12 mil likes Espera Que se agrega Un dislike más Listo Ahí está bien No te gustas No me gusta este video No me gusta Completamente random Porque sí Por la cara Te sale este tipo de cosas Pues No es el único No es el único Vamos a por más Que tiene segunda parte Que tiene segunda parte No es el único Ya salió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!